La ciudad de Harran Acapara la atención mundial desde hace dos meses Tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote Y los pocos que quedaron en la ciudad Sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran Hasta que hayan desarrollado una cura El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad Con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio Los días de Harran están contados Visor activado Inicio del informe Llegando a Harran Información del sujeto, Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI Dejó instrucciones de que se publicara si le sucediera algo Información del sujeto El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del SAI Es tu comodín No la pierdas Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rómpele las piernas Y llévalo a raíz ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abre la puerta! ¡A mí! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí Jade! Preparen la enfermería para uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¿Mierda? ¿Amir está herido? No. Amir está muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. ¡Gracias! 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 ¡¿Gracias! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué diablos! ¡Auxilio! ¡Qué diablos! ¡Auxilio! Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios, ¿tenías que matarlo? Maldita sea Era... era mi hermano Quería verlo, por eso vine aquí Tranquilo, ya pasó, voy a pedir ayuda Rahim, aquí Crane, estoy en el piso 13 Oye, tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie No, mierda ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Están... están a salvo ahí? De momento, sí Entendido, no se muevan Voy a enviar a Lena No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas, tienes que encontrar gasas Y alcohol, combínalo Detendrán la hemorragia ¡Date prisa! Mantén la calma, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo Cuando hables solo La calma, ¿te déjajará a trabajo? Te那個 Quase Quase No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de... Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. No está mal para ser novato, quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolverles lo que han hecho por mí. Muy bien. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Estamos aquí atrapados como pájaros enjaulados. Encargado de ello, sin problemas, ¿qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Les debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? ¿Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken? Llámame cuando te hayas cambiado. No dejes nunca que te rodeen. No dejes nunca que te rodeo. No dejes nunca que te rodean. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Apúrate y ve al gimnasio. Está en el último piso, un poquito más arriba. ¿Qué le dice una buena zombia a su nieto? ¿Pero qué clase de borde es ese? Es un chiste, está claro. ¿Otro? Rahim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Y? ¿A qué estás esperando? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Rahim! Dios, no te muevas. Voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Ándale! ¡Date prisa y salta! Este chico está loco. ¡Me chingo! ¡Me chingo! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. ¡Nada mal! ¡Para un novato! ¡Anda! ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas, porque te aseguro que no hay red! Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni diez minutos si no sabes hacerlo. ¡Bien hecho! Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la grúa. Y usa todo alrededor que puedas mientras corres. ¡Bien hecho! Bueno, ya es todo. Carnitas, tienes un talento nato para esto. ¿O ya lo has hecho antes? ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un prodigio, cabrón. Nunca había visto nada igual. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Krein! ¡Dime algo! ¿Qué pasa? ¡Algo! ¡Ha ido mal! Rahim, ¿qué me ha pasado? ¡Mierda! Creo que has tenido tu primer ataque. ¡Vuelve aquí! Rahim, ¿qué fregados ha sido eso? ¡No me estaré transformando! Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. ¡Ah! ¿Eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Cereína. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma. Esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres una mujer que te haga compañía por las noches. ¿Vas a salir? Ten cuidado afuera, novato. Ya hemos perdido demasiados. Novato, el Dr. Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Anda, avanza, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. ¡Ah! ¡Ah! Espero que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden. ¿Eres tú? Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía en Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con Anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde el brote, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora, vete. Vamos. ¿Qué estaba haciendo? Brecken ha mandado a casi todos los mejores a proteger... Rahim, Zere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Zere. Él te dará tu primera misión. ¡Vamos! ¡Vamos! Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de Anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de Anticina. Y básicamente, sin Anticina, estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día, porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de Anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con Anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Cuidado. Bien, primero el coche. Abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Aquí, Jade. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la visita Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo, ya voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Jebe, estoy aquí, en compañía de infectados ¡Ten cuidado, Crane! ¡Ah, no! Creo que he llegado demasiado tarde ¡Mierda! Bueno, acaba con él, que no sufra ¡Ya está! ¡Puta madre! No tenías opción, ya no era humano Date prisa, tienes que encender las luces Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche ¡Ah, mierda! ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi, dame un segundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Las luces están listas Pues puedes pasar a la siguiente Date prisa Me lleva Spike se ha ido la luz En todo el barrio ¿Qué está pasando? Ah, otra vez Mira, hay una subestación eléctrica Cerca de donde estás Investígala Este apagón ¿Qué tiene nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! He reiniciado la subestación. Pero si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos es eso? Oiga, doctor. Habla Kyle Crane. Crane. ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo ha visto? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro... Avísame. ¿Quieres? Crane. ¿Estás despierto? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy en un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques y no tengo Loratracks. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se la seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo también. Nos llamamos igual. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con cerdamain, con el otro tipo de certamain, con... ¿Puedo entrar? No. Es imposible. ¡Imposible! Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el Día de la Madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gacy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? ¡Claro! La verdad es con nosotros. Es el Día de la Madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Oh! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Eh, espera. Eso es mucho pedir. No discutas con Gacy. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. No, no. No chingues. Ahora no. Charlie, Charlie. La fede, Charlie. ¡ zaczynam! ¡Oh! No, no! ! ¡S Immelving! ¡S ler! No, no! ¡S claire! ¡S 게임! ¡No! ¡Nada,aken! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡La tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Te traigo la película y los bombones. ¡Mamá se va a alegrar mucho! ¡Gazzi vuelve a ganar! ¡Viva Gazzi! De acuerdo. Entonces tendré que colarme por el tejado. ¡Suscríbete! 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 Hola, Gacy Ya empezó la peli Mamá la está viendo ¿Mamá está contenta? Mamá está muy contenta Gacy le consiguió bombones y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo Bueno, sí Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias, Gacy Gacy hace feliz a todo el mundo Al是什麼 contains après y no es muy bueno Ella, fiscalía, 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 fiscalía Un proceso atacó Gracias, Gacy Acáenzabla Y получamos Fíj Tendера en esta vida no te puedes fiar de nadie no te puedes fiar de nadie no te puedes fiar de nadie que te puedes fiar de nadie que te puedes fiar de nadie y no te puedes fiar de nadie sí, parecía muy feliz si mamá no está contenta nadie puede estar contento hablando de lo cual Brecken me pidió que te diese esto Además de las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Jade! ¡Me acerco a la zona de lanzamiento! Perfecto. Encuentro un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de sus hijos se han aterrizado aquí. Ahí está una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Voy a ver qué hay dentro. No. Espero no terminar como este, pobre cabrón. Claro que sí. Aquí no hay nada. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se... Jade, tengo que ir a ver una cosa. ¿Ahora? No tardaré mucho. No tienes tiempo. No. 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 Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí? Señor, tiene que irse. Mi padre está enfermo y muy enfadado. Le hará daño. Oye, oye, mija. No pasa nada. Por favor, váyase. Váyase antes de que nos haga daño. Váyase. Jave, he encontrado a una niña que... que está muerta de miedo. Podría... Sé que podrías, pero tienes que centrarte en lo que nos ocupa. Iré a buscarla antes de que anochezca. Hemos tenido suerte con este lanzamiento y tienes que ir por él antes de que se lo lleven los buitres. Jave, los hombres de Reis han llegado antes. Mierda. No te enfrentes a ellos. Ve por el segundo. Busca el humo de la bengala. La caja estará cerca. ¡Ah! 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 ¡ ¡Tienes que volver! Casi he llegado. Puedo hacerlo. ¡Tienes que volver! ¡Tienes que volver! ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rai. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Javi, estoy en la zona de lanzamiento. No hay artesina. Nada. Mierda. ¡Mierda! Bueno, vuelve. Y ten cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te vean. Mierda. Debe de haberme oído. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 No es suficiente de que te vean y que sepan quién eres No entres escondida si no quieres acabar con una bala en la cabeza Deseame suerte chaval Buena suerte hermano La vas a necesitar ¡No disparen! Vengo a ver a Reiss, de parte de Brecken. ¿De Brecken? ¿Ese pendejo de la torre? Bueno, ¿qué quiere? Vengo a hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Eso se lo diría a Reiss, no a sus lacayos. Está bien, que pase. Va a ser divertido. ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende tanto... ¡Que me robes! Te me haces conocido. ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. ¿La mano derecha o la izquierda? ¡Istierda! ¿Mi izquierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre. ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida y puede que Reiss les dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio. Muy listo. He conocido a Reiss. Habe tiene razón. Es un psicópata. Y también es el agente que traicionó al Sai. Ahora tengo que cooperar con este cabrón. Por la misión. Y porque tiene muchas reservas de Anticina. Puto virus. Pasura de la torre. Pasura de la torre. Ahí estás. Reiss me ha dicho que vendrías. Soy Karim. Crane. Estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Hoy soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza. ¿Y si lo hago, me darán la Anticina? Eso ya lo solucionarán Reiss y tú. No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. ¿Dónde llegó? Acabo de conocer a un tal Karim. Creo que es la mano derecha de Reiss, o por lo menos, el jefe de sus esbirros. Karim me ha pedido que arregle unas antenas. Me encanta ser el mandadero. Karim me ha pedido que arregle unas antenas. Karim. Informa. He conocido a Reiss. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el Sai? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la Anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Cambio y fuera. Oye, Al Capone, ¿estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Estos moduladores ampliarán la señal y Reis podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos, no solo a Reis. Quizá, pero el emperador tiene que controlar su imperio. Estoy dispuesto a acabar con el tal Brecken. ¿Sabes a qué se refiere? Cállate. He oído algo. Uno de los dos piensas tener los peces, corredor. Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. ¿Qué es lo que te pones? ¿Qué es lo que te pones? Grito porque un cabrón infectado de mierda al que le salían las tripas por la boca me acaba de escupir mocos tóxicos de esos. No es un mal motivo. ¡Ya está! ¡Ya ha vuelto la electricidad! Bien. Ahora sube hasta arriba del todo. ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Ah! ¡Mierda, Karim! Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. ¡No hay que activar! ¡Ah! ¡Me lo temía! Bueno, vea la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y vea al este. La verás. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería, ¿qué haces si defraudas a Ryze? Y la respuesta seguramente sea morir de forma espantosa. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 Karim. Tom, estoy en la segunda antena y la cerca está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente, Alexei. Y puede que su hijo, Kristoff. Me aburren. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. ¿Qué chingados quieres? Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Entonces, le diré a Rice por radio que no me han dejado pasar. ¿Qué? No, no, no. No chingues, que no he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir con esto. ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen. Kristoff, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. Estos vatos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Deberías pensar antes de hablar, Kristoff. Empieza a usar la cabina o conseguirás que nos maten a los dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Espero que subir hasta aquí haya valido la pena. ¡Gracias! 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 Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. Sabes cómo volver, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! Has sido tú, ¿verdad? Karim? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Kanden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. ¡Nos vemos en la torre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Suscríbete! Oye, Craig Si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo ¿Ah? ¿Quién? Eres Carl, Craig ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector cero Nos hacemos llamar los rescaldos El sector cero está completamente aislado Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio No sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Bueno, me alegro de poder ayudar Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Craig Solo tiene que pedirlo Has terminado Ahora vuelve con Rice para conseguir la anticina Bien No solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además, has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas Te daré la anticina cuando yo lo diga Ni antes, ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo ¿Cuántos son esta vez? Un coche lleno, como siempre Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión no puede ser más fácil Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar Está al este Pero ten en cuenta que No todo el mundo se mostrará Cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? ¿Has venido a unirte a nosotros? Pendejo No durarías ni un minuto La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa Pero el Sai no dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antigina Tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección Por los asentamientos de la zona Después de esto Más le vale darme las medicinas ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! Habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, cambio y fuera. Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. Eh, ahora mismo tengo... ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos pinches ladrones. Vete a la chingada. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Está bien. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo ustedes hacen estas chingaderas. Toma, aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Karim, ¿cómo te va, carnal? Estoy... Haciéndole mandados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado, ¿recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí, entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Karim, acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de tres metros. ¿En serio? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba ahí? No, no vi a nadie. Solo... a los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! Karim, estoy fuera del pueblo, pero... Hay una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege ¡Suscríbete al canal! Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren más cabrones de esos ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice. Tengo que recoger algo. Dios mío, es uno de los hombres de Rice. ¿Qué hago? Dile que se vaya. Díselo bien y quizá nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gürsel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gürsel. Vive encima de la tienda. ¿Sí? Hola. Rice me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no. No en esta casa. Ni cerca de ella. Gürsel. Gürsel es la persona a la que buscas. Hola. ¿Hay alguien ahí? No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice. ¿Eres Gürsel? Ah, que trabajas para Rice. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya se han llevado suficiente. Ya no se llevarán más. Díselo, Firkin. Ay, déjame hablar con él, por favor. No pueden mangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin. Pártale la cara. Dios, Samira, no quiero problemas. Pero ya hemos pagado este mes. Nos van a desangrar. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacen, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Firkin. Ya está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Los dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Karim, tengo el puto dinero de Gürsel. Me odio a mí mismo, pero... lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. He venido a recoger algo para Raiz. ¿Otra vez? Pero si les acabamos de pagar, chupa sangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. ¿Sí, no? Pues nosotros igual. Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Son unos monstruos. Tengo todo el dinero en esa mochila. Cógelo y vete a la fregada. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudarlos. Pero sigues haciéndolo. ¿A que sí? Karim, ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. Hoy has hecho un buen trabajo. ¿Tienes antifina? Pues olvídate de las entregas de la misión. ¿Kraine? ¿Kraine? ¿Me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimautava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Karim. Necesitamos la puta antifina, ¡ya! Rage me ha prometido dos cajas, Brecken. ¡Dos cajas! Estoy haciendo esto lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... ¡Dios! ¡Date prisa, por favor! No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te desvíes rápidamente. Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos, o no te molestes en volver. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¡No! Sí, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Ah, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. ¡Aquí arriba! Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Son como ganador. Hay que rearles. Si les muestras compasión, lo tomarán en el brazo. ¿Entienden? Les doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no son capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandarlos a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de antícina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías. Como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa antícina. Y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo cinco ampolletas. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta jadea de mar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros. Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha... Polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 Habla Crane. Informa. Ya no trabajo para Raiz. Quería que secuestrara a Jade a de mar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Raiz quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo pueden? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario son ustedes? Y por cierto, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Vete a la chingada, cabrón. Brecken, aquí Crane. ¿Me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane. ¿Me recibes? Crane, ¿cuánta antifina has conseguido? Escucha, Raiz quería... Nos ha fregado, ¿me entiendes? Solo tengo cinco ampollas. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la decimoctava planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la antifina. Siempre con frisas, ¿eh? ¿Necesitas algo? Hombre, esto nos permitirá sobrevivir como mínimo los dos próximos días. Muchas gracias. Los hombres de Raiz siempre llegan primero a las entregas aéreas. Hade me acaba de decir que ha habido un brote en la decimoctava planta. Tengo que llevar la poca antifina que me queda a la torre enseguida. ¿Tienes la antifina? ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken... quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos... incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena. Aquí recibimos los anuncios de suministros de antifina, Peo. Han parado sin más. ¡Había niños! Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Con una chingada, Crane! No soy un líder. Soy un pinche instructor de parkour. Así que... ¿Esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprarme una casa. Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira... Voy a ir a hablar con Rice en persona. No, no, no. Espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo. ¿Sí? Tiene que haber otra forma. Una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. ¿Qué? 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 Es hora de que haga algo bueno. ¿Rahim? Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? Sí o no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? Podemos hacerlo. Estoy pensando. Si colocamos algunos explosivos... Ah, Dios. ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. ¡Funcionaría! Formamos un gran equipo. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Guate! ¿Ves? ¿Cómo formamos un equipo chingón? Mira, Rahim. No tenemos explosivos. ¡Nada! Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un irútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía un vuelo que tomar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy ya. Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo, olvídalo. Aquí, Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanuden las entregas de Anticina. Al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. No para hacer de Madre Teresa. ¿O es que has reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero denos Anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Son unos cabrones de lo peor. Lo sabes, ustedes y su puto archivo. Buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él. Crane, aquí Jade. ¿Me recibes? Alto y claro, ¿qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la Anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Bueno, y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la Anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Rice. Luego, ya veremos. Jade sabe dónde podemos conseguir más Anticina. Anticina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Hay mucho que hacer en la torre. Espero que saques un hueco para echarle un gusto. ¡No! No, 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 no. Ven. Tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. Llega, vamos a la puerta. Llega, vamos a la puerta. ¡Oh, mierda! ¡Corre! Mentigo, Tahir. Deberían quemarlo vivo. Vamos, ¿en dónde diablo se ha metido? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. Por aquí tampoco. Mierda. Vas a tener que entrar por donde yo he entrado. Espero que encontremos otra salida si es necesario. Ve hacia la caseta de la zotea. No, no. No, no. Ven a la zona. ¡Vamos al ver! No, no, no. ¡Vamos al ver! Sí, sí. ¡Vamos al ver! ¡Suscríbete! 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 Depresa, pendejos. No tenemos todo el día para esta chingadera. Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no, porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiotas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es para ti! ¡Me estás podreando! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Eso es todo lo que sabes! ¡Eso es todo lo que sabes! ¡Joder! Jade y yo fuimos en busca de Anticina y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a tajir. ¡Eso es todo lo que sabes! ¡No, no, no, no! Crane, antes has dicho que teníamos que hablar si no encontrábamos antecina Ya, olvídalo, Jade, ya no es importante Bueno, escucha, le voy a dar los explosivos a Said Tú habla con Rahim, asegúrate de que no se acerque a la polmena Lo haré, Jade, no te preocupes Gracias ¿Necesitas algo? Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco para que... Jade me ha llamado Va a llevarle explosivos a Said También me ha pedido que hable con Rahim Sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que encontraron ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema Sí, hemos tenido suerte, aunque habría preferido encontrar algo de antecina Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir de friega antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible Pero si se hace, lo haré yo solo Pero... Es mi plan... Y lo ejecutaré a la perfección Pero... Qué gacho No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues bien Contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas Rahim, ¿trato hecho? Supongo Rahim, ¿trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo Que va Está en la enfermería viendo a la doctora Elena Gracias, hasta luego Doctor, ¿tiene un minuto? Ah, eres... Cain No ¿En qué puedo ayudarte? Cain ¿Recuerda que le conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió corriendo? Bueno, pues acabo de ver otro Y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas Los llaman huidizos Por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad Pero solo aparecen de noche Por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne ¿Verdad? Mira, se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental Bueno, no nos precipitemos Pero recoge una muestra, por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad Así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda También me ha dicho que no pierda el tiempo Que debo llevarle la muestra aún fresca Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos ¿A los infectados súper rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí Puedo decirte a dónde ir Aquí Aquí Y aquí Aunque si te digo la verdad Si aún no te has metido en problemas No hay razón para ir a buscarlos Muy inspirador Gracias 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 Crane, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¿Qué pasa, Spike? ¿Qué pasa, Spike? ¿Qué pasa, Spike? Muy bien, doctor. Aquí tienes su trozo de zombie. ¿Qué pasa, Spike? 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 No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también, sin cada madre. ¿Qué pasa, Spike? ¿Qué pasa, Spike? Me lleva. Esto no pinta bien. No, 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 no. No, 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 no. Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. No, 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 no. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rahim ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos, Rahim, no te mueras. ¡Eso es! ¡Vengan a mí, hijos de puta! ¡Los llevaré conmigo a la tumba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me he cortado! ¡No es nada! ¡Garnitas, coloca las bombas! ¡No te muevas! ¿Me oyes? ¡Ahora vuelvo! Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. ¡Gracias! Dア一下! Sí, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes La primera está lista Bien, presta atención Busca unas escaleras y sube al piso de arriba Busca otro pilar como el de antes Sí, hecho Listo, bien Ahora sal como si te siguiera el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¿Rahim? ¿Me recibes? Me lleva ¡Ah! 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 ¡Rahim! ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! Tenías que haberlo visto, Rahim ¡El edificio entero se vino abajo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Rahim, para! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo, patito Kane! ¡Dios mío! ¡Rahim, para! ¡Es una herida de mordisco! ¡Pinche niño estúpido cabrón! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Ah! ¿Klein, me recibes? ¿Qué está pasando? Brecken. Rahim. Rahim está muerto. ¡No chingues! ¡Vuelve aquí! ¡Y ni una palabra, Jade! ¡Aún no! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Rahim está muerto. ¡No! ¡No me lo creo! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre y pensar en qué voy a decirle. ¿Necesitas algo? ¿Por qué no encontramos nada? ¡Seguro que Jade tiene café! ¿Brecken? ¿Cómo murió? ¡Ah! Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio, pero lo quería como si fuera de la familia. Otro amigo muerto. Otro hermano muerto. Confié en él. Lo dejé con esos explosivos. Dios. Quizás si no lo hubiese dejado ahí con esos explosivos, aún estaría vivo. ¿O no? ¡Jade! ¡Jade! Espera. Espera, Jade. Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. ¡Baja! No podemos dejar que se lo lleven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estás cabreando! ¡Déjenmelo a mí! ¡Venga! ¡No te ridas ahora! ¡No te ridas antes de que vuelva a huir! ¡Vamos! ¡Me estás cabreando! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! No hay nadie dentro. Han cogido a Zere y se han largado. ¡Mierda! Breken. Han secuestrado a Zere. Su camión está ardiendo. ¡Maldito sea! ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rice? No teníais que haber ido al colegio. Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Rice. Seguro que han llevado a Zere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con vida. ¿Me has oído? Breken. La base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás. Pero no hagas mamadas. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. ¡Gracias! 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 Ya he encontrado una entrada. Aunque no ha sido fácil, voy a entrar. Estate bien, Anelta. Suerte. Hay alguien ahí. ¿Qué ha sido eso? ¡Oye! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el SAI? Aquí, Creina. Me vendría bien la ayuda inmediata del SAI. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El archivo Enseguida, señor Y listo Ya está enviado ¡Ay, marido! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma No curarlo A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Penoso Bien Mátenlo Doctor Es hora de salir de aquí Crane Salva a esta gente No se merecen esto Tú Dame esa antorcha ¡CRAANE! ¿A qué esperas, idiota? ¡DISPÁRALE! Adiós, doctor Tú te lo has buscado ¡Corre! Por poco me cogen ¡Cá, carverón! ¡Cáverón! ¡Maldita! 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 He encontrado una forma de salir de la arena, y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches. Pero Zere... Zere ha muerto. Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade antes de que Reiss lo secuestrara. Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura. ¡Ahora no! 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 ¡Por favor! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! Cere... Cere ha muerto. ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz. No sé qué has hecho. Pero están encabronados. Tengo que hablar con Hade. Cere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheló. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico. En el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Está bien. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Crane, aquí tienes tu equipo. Toma. Karim te manda recuerdos. Eh... Dale las gracias de mi parte. Dale las gracias de mi parte. Crane, una cosa más, amigo. ¿Te acuerdas de la chica del Sector Cero, Troy? Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí. Buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate. ¡Ah! ¿Qué quieren? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete a la chingada, o dejaré de ser tan educado. Sé que están sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudaron a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí. Y ahora tengo que llegar al Sector Cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al Sector Cero escaparás de Rice. Pero... espera aquí. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí. Eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. Ven aquí. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré. Gracias. No, cuate. Gracias a ti. No, cuate. No. No. Lo haré. No. 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 ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Aaah! 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 Me reuní con Zeng. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Riles, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector cero. ¿Rain? El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá. No lo sé. No siempre preguntamos los nombres. No. No. No, no, no. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo pueden pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperen aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Creo que eso te suponga ningún problema. No, no. 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 No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer... ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despejado... ¡Silencio! 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 ¡Por allí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Te acabe! ¡Si Withouticin vaccine... ¡Silencio! ¡La terap fazia! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, eres Crane, ¿verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la guardilla. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. Crane, es un placer conocerte. Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven, saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. ¿Estás buscando a Jade Ademar, no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de raíz. Deja que vaya a ayudarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame. Verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Raíz ese informe secreto. Pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad, pero les convencí que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! ¡Oh, chinga! Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. No, 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 no Crane, aquí Troy Adelante, Troy Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio Y Xavi ha tenido una idea Él se encargará de eso mientras tú buscas a Xavi Hasta luego, Crane Y si me dejas que te dé un consejo Procura evitar a los infectados, ¿entendido? Siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes ¡No! ¡No! Eh, amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar, melena oscura, dura de pelar? Sí, estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro de Jade. ¿Trato hecho? Eh, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con mecha corta. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Y Samir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo, pero me pidió que te dijera nunca más. No sé qué diablo significa eso. ¡Jade, soy Crane! ¿Me recibes? ¡Jade, ¿puedes oírme? Troi, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven, ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. ¿Qué? Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto en la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al Xavi en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el Xavi planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, no, pasa a la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieron. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo. Algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto. Pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Hade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Hade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Crane, una cosa más. RISE ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de RISE para actuar de manera brutal. A RISE le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. He visto una venguela por aquí. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Alguien va a morir pronto. Alguien va a morir pronto. Alguien va a morir pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Pero qué? Fallas, malditas. Algarvele a perroqueado el hueco. Maldita sea. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí. Por ahora. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Hay un niño llorando? ¿Qué chingados es esto? ¿Qué chingados es? ¿ Limpe? ¡Gracias! 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 Todo listo. Bien hecho. ¿Podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda. ¡Escucha! ¡Eh! ¡Maldito hijo de... ¡Dios santo! ¿Michael? Escucha, si no soy de vivo, tienes que coger... ¡Suéltame! ¡Coger el detonador! ¡Salir de aquí en chinga y volar esto! ¡Deja de decir tonterías, Michael! ¡Sal de aquí y vuelve con Troy! ¡Deja el detonador y vete ya! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ah, chingado! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡No! Espero que estés bien, Michael. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el SAI. Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad. Lo sé, pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen, SAVI ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno, reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Espedida y saldremos desde allí. ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Jade! 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 Proy, soy Crane. Rai se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El museo? Oh, sí, sí. Rai se usa como cuartel general. Crane no puede ser allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en una trampa mortal. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. ¿Tarik? ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Sí, pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador. Y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald. Pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. No. 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 Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el Sector Cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade. O la maten. O algo peor. Al pú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Híjole! ¡Está empeorando! ¡No! ¿Troy? Te oigo. Estoy dentro. Esa era la parte más sencilla. ¿Te das cuenta, no? De animadora no te sostendrá, Astroi. No es mi trabajo, pero buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! Volvemos a encontrarnos. La última vez te llevaste algo mío. Ahora es mi turno. Rai, ¡es tarde para negociar! ¡Me iré con Jade o con la única mano que tienes! ¡Tú eliges! No puedes exigir verla sin más, Crane. Primero tendrás que esforzarte un poco. ¡Ataca! ¡Te voy a dar una palita! ¡Reviéntenlo! ¡Ya era hora! ¡Te ha gustado! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Está ahí arriba! ¡Te hablo! ¡No! ¡No! ¡Rai. ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aviéntanlo! ¡Ya era hora! ¡Cabrón! ¿Eso es todo? ¡Podría tirarme así todo el santo día! ¡Mátenlo! ¡Reviéntenlo! ¡Reviéntenlo! ¡Vamos! 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 ¡Ya te tengo! ¡Abrón! ¡Ya te tengo! ¿Te crees muy rápido? ¿Te ha gustado? ¡Vamos, chicos! ¡Métetela por el culo! ¿Quién? ¡Toma, regalito! ¡Ya era hora! ¡Pobre Javi! ¿Está tan solo sin ti? ¡Te está esperando! ¡Ven por ella! ¡No tienes nada mejor! ¡No! 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 ¡Ahora no! ¡Ahora no, por favor! ¡Búscala, Crane! ¡Anda! ¡No te esperará para siempre! ¡Crane! 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 ¡Hage se muere por verte! ¡Prime! ¡Whoa! ¡Vamos! ¡Ya te tengo, cabrón! Pronto tendrá visita. Date prisa, Crane. ¡Ándale, Crane! Esfuérzate más. Encuéntrala antes de que se la coman. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Híjole! ¡Está empeorando! ¡Jabe! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te han hecho? Estoy... bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Scorpion. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que han hablado. ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creen que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que los convierte en... prescindibles, Tahir. Si no lo recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé mono de feria. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regozo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba... Carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el Carácter. Crane, 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 Crane. Crane, 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 Crane. ¡Vamos, larguémonos de aquí! ¡Vamos, larguémonos de aquí! ¡Vamos, larguémonos de aquí! Hade, ¿estás herida? ¿No te han mordido, o no? Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Hade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que entrenarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú. ¿Quién recibirá la Anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Hade, toma, coge esto. ¡No! Toma, aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... Crane, ¿me escuchas? ¿Jade, dónde estás? ¡Jade! ¡Jade! Tienes que escucharme, Crane. Crane, ¿me escuchas? ¿Jade, dónde estás? ¿Pero qué? Tienes que escucharme, Crane. ¿Qué? Sé que querías salvarme. No todo el mundo había ofrecido esa ampolleta como tú lo hiciste. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. ¡Por la muerte de Amir! ¡Dios mío! Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. Es inútil. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos ofrecer. ¡Otra vez no! ¡Había líneas! ¡Por favor! ¡Ahora no! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. Crane, salva a esta gente. La vida de Amir merecía la pena. Y ya no está. La vida de Rahim merecía la pena. Y ya no está. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Garral, entonces es lo que quiero. ¡Mierda! ¡Cómo duele! No me arrebates ese deseo, Crane. Fui una niña prematura. Los médicos creían que no viviría. Pero luché. Me esforcé y luché. Y trabajé. Trabajé. Y trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Por Dios mío! ¡No me olvides hacerlo! ¡No! ¡Dios mío, Jade! ¿En qué estaba? Perdona, yo no... Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú, tú, tú y tú. Entren y acaben con ellos. ¡No! 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 Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. ¡Dios, Crane! ¡Dios, Crane! ¡Tajir! ¡Mata a ese hijo de puta! Los estadounidenses no saben cuándo rendirse, ¿no? ¡Da igual lo que hagas, no servirá de nada! ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la chingada! ¡No puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¡Es que no lo entiendes! ¡No puedes! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡Suscríbete! 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 No, Jade murió por eso. Tiene que habersele caído a Raiis mientras trataba de evitar los tiros. Caray, son solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la chingada, Crane. Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Sí. Vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento. Lo siento mucho, Crane. De verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que pararlo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade. Para que pudieras hacerlo. ¿Está Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura. A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. Te voy a arrancar las putas tripas. ¿Estás muerto, me oyes? ¿Estás muerto, me oyes? Te voy a arrancar las putas tripas. Te voy a arrancar las putas tripas. Por Anticina. Y ella dejó que me la quedara. Sacrificó su vida por mí. Y cuando se transformó, tuve que acabar con su sufrimiento. Dios mío. Primero Rahim y ahora Jade. ¡Rais pagará por todo esto! Doctor Camden, aquí Crane. ¿Me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos. Se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Pero recuerde que el tiempo es oro. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. ¡Hasta luego! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestras emociones críticas! ¡Aquí hay un... ¡Eh amigo! ¡Aquí! ¡Pertérense! ¡Y agua potable! ¡Ayúdenos por favor! Crane, aquí tienes. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por radio. Así que contacta con él cuando llegues al otro lado. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos Troy. ¡Zracias! ¡Pontudros! ¡JáTMオ! ≂ ¡Vaалеal! ¡Zracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No lo creo. No logré caerlo a tiempo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algún día haré esto mismo y terminaré sobre una bolsa de cuchillos oxidados. No sé. Xavi, ¿me oyes? Sí, cuate. ¿Vas bien? He salido de las alcantarillas y sigo vivo. Me alegro. Ahora escúchame. Necesitarás la llave electrónica de la subestación. De lo contrario, la antena no recibirá electricidad. Ya. ¿Y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores. Estará en uno de ellos. ¿Que registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no. Está ahí, cuate. Es que... El último vato que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que... Bueno, haciéramos el contacto con él. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué machetitos! ¡Otra vez esos cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Entendido! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Por supuesto! ¡Deja de llover cuando llego arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienen pensado bombardear, Harran! Pero si las bombas caen, todos sabrán que Tanner y el Ministerio son asesinos a sangre fría. Válgame. Hay alguien vivo en la zona de cuarentena. Oye, ¿me recibes? ¿Me recibes? Soy... Joder. Casi me dio un ataque. Crane, ¿eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué chingados quieren? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la harían? No he descubierto quién tenía su querido archivo. Ni siquiera tienen que pagarme lo que falta. Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere. Y te enviaremos un helicóptero para que te saquen de ahí. ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus. Crane. ¡Oh, Dios! ¿Quieren la cura para darle un sesgo positivo a esto? Es la única forma que tienen para salir de esta. Convencer a todos de buscar una cura desde el principio. Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Quieren la investigación? Pues esperen a mi señal. Xavi, ¿me oyes? El amplificador ya está. Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. Por Dios, ¡no, no, no! ¡No! 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 Claro que sí. Es un plan a prueba de bombas. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Es ese imbécil de la torre! ¡Por él! ¡Tú harías lo mismo en mi lugar! vá astancetizamos, por ahí vi 2 hablamos de estos campos. ¡Están ahí, vamos! ¡Solverdad! ¡Solverdad! ¡Unes amén! ¡Pcones! Estás muerto, ¿me oyes? Eso ha dolido, a lo ver. Usted debe de ser Crane. Le veo por las cámaras de seguridad. Sí, soy yo. Me llamo Crane. Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja. Entendido. Con el estudio del Dr. Cere, el Dr. Camden tendrá más posibilidades de desarrollar una cura. ¡Qué pena lo del Dr. Cere! Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Harran. Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente. Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia, así que tenemos las funciones mínimas. Necesitaba más energía para mi último experimento, y los generadores se sobrecalentaron y se... Espero que no le importe si hablo en voz alta. Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona. ¡Hace muchas preguntas! ¡Nospec la crisis de... ¡No estoy quebrec 먼저! ¡No, no! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya puede entrar. Crane, es un placer estrechar su mano. Pongámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 espere, espere. Un momento. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Me llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Ah, verá. Teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que C.B. había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo notado, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. No, no, no. No, no. No, no.する nos dejo. ¡Gracias de Dios! He encontrado a Camden Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere Y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura Si consigue los demás datos de Cere Y como ahora los tiene Rice Y no sé dónde se esconde Será mejor que me enfrente a los capullos del Sai A ver qué se me ocurre Crane, se lo repito Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados Cuando trate con los cabrones del Sai Le traicionarán en cuanto puedan Ya lo sé, doctor Y tendré cuidado Solo tengo que averiguar cómo están las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a matar por lo que le hiciste a Jade! ¡Por todo! ¡Te voy a matar, cabrón! Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. Entre qué visión del mundo es la correcta. Vamos, Crane, ven a desafiarme. ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves. ¿Sabes qué? Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. Oh, no, 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 no. No me voy a ir al diablo. Pero sí que me voy a ir de Harran. He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cede. Y creen que son las chaves del reino. Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedes detenerme. ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos. No, 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 no. No, 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 no. Ray se ha llegado a un acuerdo con el Sai. Y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cede. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco. Y que sepa que voy a hacerlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. La manifestación de mi voluntad. ¡A los esclavos se les da bien! ¡Corre o muere! ¡A los esclavos se les da bien! ¡A los esclavos! ¡A las esclavos se les da bien! ¡A los esclavos! ¡A los esclavos! ¡A los esclavos se les da bien! ¡A los esclavos! ¡Ay, pierdó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menuda entrada! Puede que seas un rey. Un rey de barro. Toma, Crane. Acepta una ofrenda para el rey. No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. No puedes hacerlo. 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 Toma, Crane. Toma, Crane. Toma, Crane. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creina... Raíz dijo que vendrías. ¡Te han disparado! ¿Qué diablos está pasando? Esto es... lo que obtenemos por... intentar ganarnos la vida. Raíz nos ha traicionado. Voy para allá, Karim. Voy a subir. Y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. No, por aquí. No. Hemos colocado minas en los... dos pisos por encima. Nosotros... Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí. Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararle así. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de... llamémoslo... igualdad de oportunidades. ¿Entiendes ese concepto, no? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Gracias! 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 Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. ¡Gracias! Pobre Crane. Presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. ¡Gracias! 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 Las retornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir. Y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Dos? ¿Qué te parece mi decisión? ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? De aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con ustedes cuando haya decidido qué hacer. Crane, ¿puede oírme? Soy Kandem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse con Crane. Si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Habla Ayu. Ya saben lo que hay que hacer. Vayan al refugio más cercano y esperen hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte.